El Río de mi Valle Junto a la sierra, la gente de mi tierra ahoga en un vacío sus penas Y hace toplas de su llanto y canta sus problemas Allí no pidas cuentas que todo cuando veas es hierbabuena Almantora, Almantora, mi tierra mora Almantora, Almantora, mi tierra mora Almantora, Almantora Almantora, 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 mi tierra mora Las hijas de mi pueblo tienen el mar en su mirada Se mueven como el viento suave y la brisa temprana Allí encontré a ella, allí encontré a mi dueña Almantora, Almantora, mi tierra mora Almantora, 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 mi tierra mora Almantora, Almantora, mi tierra mora